Ayiko, en su mataki, tambak machamare Eso, chude Kusudo su da igualdad Cha, cha, cha Hemos oído el lleno ¿Por qué llevas tantas piedras? ¿Por qué no me llevas a mí? Hemos oído el lleno ¿Por qué llevas tantas piedras? ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la tela Y así, así, olvídame Para quitarme la tela Y así, así, olvídame Choran diga, choran diga, choran diga Su, 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 su I,や, choran diga, choran digan Choran diga, choran diga, choran diga Hermoso niño huayché, ¿por qué llevas tantas piezas? ¿por qué no me llevas a mí? Hermoso niño huayché, ¿por qué llevas tantas piezas? ¿por qué no me llevas a mí? Para olvidarme la vida y así y así no olvidarme, para olvidarme la vida y así y así no olvidarme. Hermoso niño huayché, ¿por qué llevas tantas piezas? ¿por qué no me llevas a mí? Hermoso niño huayché, ¿por qué no me llevas a mí? Hermoso niño huayché, ¿por qué no me llevas a mí?